buenos días un nuevo vídeo hoy para hablar de un extraño fenómeno que ocurre durante los eclipses como pueden ver esta foto es de la fachada de una casa y bueno pues aquí se forman como unas extrañas burbujas unas esferas como si fuera una forma de eclipse y bueno esto un misterio esto un misterio que se produzca este esta cosa pues en los eclipses y bueno la la ciencia lo que en la aplicación que le da esto es a ver vamos a ver vamos a pasar aquí la ciencia lo que dice es que esto bueno te habla de un fenómeno un efecto lo llaman pinhole o el efecto de cámara oscura también le llaman la sombra de los árboles y bueno la explicación que dan es como si fuera este fenómeno es causado como pueden ver aquí como funcionaba antiguamente una 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 cámara fotográfica las cámaras fotográficas pues entra esto es una cámara oscura negra dejaban un orificio que sería pues el obturador de la cámara y bueno ese ese rayo de luz que pasa pues aquí pues estaba la fotografía y bueno el obturador abría cerraba y conseguía hacer la fotografía aquí dentro pero claro en los eclipses no no vemos eso se puede comparar en parte en parte solamente que ocurre algo así algo así pero hay que suponer que bueno aunque comparemos estas extrañas esferas esto como he mostrado ahí en una fachada de una casa o como si fueran círculos esto no es lo mismo y solamente ocurre pues lo en los eclipses y claro te dicen si no esto es lo mismo que esto que pasa por un agujerito aquí y la luz se marca aquí y por eso sale en esa esfera pues no señor porque si eso fuera así pasaría todo el año siempre y eso solamente pasa en el eclipses y bueno que hay que explicación puede haber esto bueno pues yo investigando como siempre hago investigando este este fenómeno este pinjol o cámara oscura o como lo quieran llamar como también la sombra de los árboles también es conocido pues bueno investigando y probando qué es lo que estaba pasando aquí como como esto esta cosa tan tan rara no que parece como como una esfera entre dimensiones esto que es que es esto que no ocurre nada y nunca nada más que los eclipses que puede ser pues me parece que lo descubierto me parece que lo descubierto pero claro como pueden suponer para 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 tener todos los datos de esto pues habría que estar en el lugar del eclipse habría que ver la posición del sol los ángulos de que te viene la luz en el momento exacto que ocurre esto si es un poquito antes del eclipse un poquito después en medio cuando ocurre y bueno pues sin esos datos solamente uno puede pues presentar una idea de lo que pasa y bueno todo está luego pues en en que esto funcione la cuestión es que aquí voy a presentar un vídeo lo que pasa en el en el eclipse si hemos dicho que el eclipse es como una caja negra en este ejemplo si es como una caja negra como hemos visto aquí en el eclipse no es no es igual sino que el sol toda la zona que envuelve el eclipse tanto por arriba o por abajo es de noche o sea que nos podemos nos podemos imaginar más que en vez de ser así fuera como en vez de una caja negra fuera un un proyector donde el sol y la luna estuvieran dentro a oscuras que sería pues una cosa así un proyector que el sol y la luna se produce ahí ahí el el fenómeno pero dentro dentro de esto sería pues pues un como lo he dicho antes esto pues proyecta como un cine un proyector un proyector vamos a ver a ver si sale bien voy a probar de lo que ocurre en el en el en el eclipse es que el sol hace unas explosiones hace hay hay unas reacciones químicas enormes vamos a ver el vídeo a ver si no lo deja ver lo voy a poner aquí vamos a ver el vídeo hay unas explosiones enormes ahora empezarán las explosiones cuando estén por la vida ve la explosión tan grande que hay incluso cambia el color la luna hay una reacción ahí enorme o sea la luna del sol la intensidad que toma cuando el sol tiene una reacción de verlo así en amarillo cuando va por la mitad va por la mitad del eclipse el sol coge más fuerza hay una reacción química ahí enorme que claro aquí que encontramos aquí en el sol el sol se llama helio encontramos helio encontramos encontramos también hidrógeno pues el sol se tiene que alimentar de alguna manera a lo mejor de hecho la fusión la fusión nuclear los científicos están copiando el modelo del sol para hacer energía infinita y limpia y aquí estamos viendo como el sol en el preciso momento ese del eclipse como como reacciona vamos a verlo de nuevo y fíjense cuando va por la mitad más o menos como hay un estallido una reacción química o nuclear ahí enorme y pa ahora va a empezar fíjense en el sol esto se pone es enorme destella enormemente hay una reacción ¿qué puede reaccionar? hay dos cosas que reaccionan y forma esto bueno pues esto imaginemos que esto es un proyector en la misma circunstancia que se forma el eclipse un proyector y dentro del proyector ese tenemos la luna y el sol que en ese instante se produce esa reacción esa reacción a ver esta reacción que ocurre aquí dentro a oscuras entre el sol y la luna en el momento del eclipse sale y se proyecta en las sombras de los árboles pero lo que hay que ver aquí es por qué solamente ocurre esto en el momento de los eclipses por qué no ocurra más pues aquí aquí lo que ocurre es que es que esos rayos que pasan en ese momento del sol del eclipse es que son rayos X rayos que traspasan la piel rayos que seguramente no sean muy buenos aquí tengo otro vídeo que vamos a verlo donde se ve claramente que estos rayos atravesan la luz esto lo he cogido es nada es un ril de mínimo de tarda unos segundos y como se ve una persona que está ahí a la luz del sol durante el eclipse y se ve como se le ven los huesos se le ven los huesos a esa persona o sea eso es porque la luz pasa a través de 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 la carne y no y el hueso al ser más duro pues no pasa es es lo que no es lo que pasa con las radiografías las radiografías es lo mismo funciona lo mismo una radiografía cuando uno tiene un problema de hueso y tal y cual o de articulaciones que va al hospital te hace una radiografía y se ve el hueso y donde puede estar mal pues esto es lo mismo porque esto lo puede hacer unos mil veces y no lo va a ver así entonces ¿qué está ocurriendo? que el sol lo hemos metido ahí dentro del proyector aquí el sol cuando ocurre el eclipse del sol pues proyecta rayos x rayos x que penetran porque la la versión científica es que no es que las hojas de los árboles los troncos de los árboles tienen agujeritos y entonces hacen el efecto ese bueno pero es que si tuvieran los troncos de los árboles y las hojas de los árboles agujeritos eso pasaría siempre entonces ¿por qué pasa? ¿por qué pasa solamente en los églises? porque los rayos del sol cambian no son los rayos normales son rayos x rayos que penetran las hojas los árboles los troncos penetran como hemos visto aquí en el caso este penetran incluso una mano penetran esos rayos de luz esos es como penetran normalmente no pasa esto o sea que el descubrimiento de este vídeo va a ser que en el momento de desclis como hemos visto aquí antes es que se producen rayos x que normalmente durante todo el año pues no se produce y esto pues claro los églises son fenómenos que se producen entre dos y cinco veces al año siempre en en diferentes zonas que duran muy poco tiempo que no se analizan pero claro cuando ves un fenómeno así por lo que se trata es de de descubrirlo y tratas de de saber por qué pasa y y cuando pasa y dónde pasa y por qué pasa y por qué no pasa en o en otra fecha y aquí lo que está demostrando esto es que en el tiempo en el en los eclises pues es que los rayos cambian del sol la luz del sol cambia cambia y bueno estos rayos lo mismo que no son buenos los rayos x los hospitales porque hay que ponerse muchas protecciones pues esto no puede ser bueno para la salud tampoco bueno pues lo dejo aquí espero que les guste y hasta luego lo dejo lo dejo